Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, 23 ya, 24 de junio, y nos encontramos aquí en el puerto de Veracruz. Nos habían informado que había una problemática, que existen una especie de red de arrastres que colocan diferentes puntos estratégicos aquí en el puerto de Veracruz y que se habían tenido avistamientos de varias tortugas que quedaban atoradas en la red. Venimos para poder corroborar esto y efectivamente fueron reintegradas hoy, afortunadamente, cuatro tortugas verdes, el cual queremos agradecer infinitamente el trabajo de los pescadores a los señores del mar. Hay que aplaudir también las buenas acciones que ellos desarrollan. Y bueno, hoy dejamos este video como evidencia. Saludos desde el puerto de Veracruz. Que se la pasen bien y seguimos comunicando. Gracias. Despacio, despacio, despacio. Bueno, esto es lo que estamos rescatando. Allá por allá, que lo otran ya de este lado. En este momento vamos a meter. Al agua, ven, sale. Vas a desboltearla y al agua. Y en este momento, ahí van a regresar y vámonos. La gente, les vale las gracias por las acciones que hacen de protección y conservación de las tortugas marinas. Gracias a pescadores responsables Es posible que esta especie subsista Y invitamos a todos los pescadores A que sigan el ejemplo de estas personas Personas conscientes, personas responsables Cada día mejor y juntos podemos Muchas gracias